¿Qué es la Expo Cuero? La Expo Cuero es un producto principalmente de los emprendedores artesanos del cuero de la provincia de Mendoza y también hay visitantes de otros lugares del país artesanos del cuero y es la mayor instancia de comercialización y de encuentro de productos de marroquinería, talabartería, cuero crudo, indumentaria y calzado. Expo Cuero es un producto de la economía social, un poco lo que se busca es que la economía social sea entre los emprendedores, se articulen entre ellos y crezcan y mejoren de año a año. Creo que de esta edición, a comparación a la edición del año pasado, se ve una mejora en los productos, en los stands, en la fiscalización, en todo lo que tiene que ver con jerarquizar un oficio, esto es una fiesta, el trabajador del cuero, los que colaboramos en la organización, es una fiesta que es para ellos y acá principalmente es trabajo de Mendoza, acá la feria la consigna es del productor al consumidor, el visitante, el turista, el público mendocino que nos está acompañando va a encontrar con la persona que hace el producto y eso tiene un valor muy importante para nosotros. Este evento normalmente se hace para recibir a la gente que nos visita de Chile, tuvieron esta desgracia ellos ahí, y bueno, capaz que las expectativas no han sido las mismas, pero aquí estamos, siempre firme, aprovechamos esto por tener también para mandarles un saludo y ser solidarios con nuestros hermanos chilenos, y bueno, trabajamos todos, gracias a Dios, a todos ellos más o menos bien, esto se hace con mucho esfuerzo, todos somos, producimos nuestro propio producto, todos los atesados que estamos acá, son productos netamente hechos en Mendoza, o sea, todos los artesanos, digamos, la gente que está trabajando en el cuero, los emprendedores como en el caso mío, todos los productos los fabricamos acá en Mendoza, y bueno, familias completas trabajamos en esto, o sea, todos tenemos nuestra familia detrás trabajando en esto, así que estos eventos son muy importantes, justamente por eso, porque acá trabaja la familia. Bueno, este es un modelito nuevo que lo sacamos exclusivamente para esta expo, y nos ha ido muy bien porque la gente ha venido, hemos vendido un par de camperas, otros se la han puesto para sacarse una foto, y esas cosas son muy importantes para nosotros, que por lo menos guste lo que hacemos, ¿entiendes? Acá con mi señora lo sacrificamos muy mucho, andamos por muchas ferias nosotros, también nuestra marca la estamos posicionando en el mercado, en la zona Cuyo, hace tiempo que estamos en esto, muchos años llevamos en esto, nos hemos sacrificado bastante, y gracias a Dios nos va muy bien, vivimos de esto, y es lo que nos gusta hacer. Conocemos ahora otro modelo en cuero, este para mujeres temporada 2015. Es una prenda larguita para dama, con capucha desmontable, usamos la forrería, las camperas, tratamos de innovar, crear cosas de moda, pero por la parte interna de la campera, porque para nosotros la campera no es lo importante de la parte externa, sino también la parte interna. Bueno, nosotros trabajamos 100% cuero, 100% cuero, nuestros productos son 100% cuero, todo, las pantuflas, los estuches de asado, los materos, los cinturones, los bolsitos, las bandoleras. Esta feria comenzó el día jueves y terminó el domingo, y recordemos que nació porque eran muchísimos los chilenos que venían a comprar cuero a la provincia de Mendoza, y los emprendedores finalmente decidieron unirse para ofrecer sus productos. Así es, por eso también es importante destacar que la industria del cuero en Argentina es una de las más antiguas, ya que data del siglo XVII. En esta época se exportaban cueros obtenidos del ganado cimarrón. Hoy en día, en la actualidad, el cuero sigue también aportando divisas y diferentes puestos de trabajo al país, y que, por supuesto, lo hacen crecer. Esto se debe a la abundancia de la materia prima y también a su calidad, que es reconocida internacionalmente. En cuanto al destino de las exportaciones de cuero y sus manufacturas, en el año 2014, los principales países compradores fueron China, Alemania, México, Estados Unidos y Tailandia. Y según CIMA, que es la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines, la industria del cuero actualmente ha superado los 30.000 millones de pesos en cuanto a las ventas. Y los sectores que más se destacan son indumentaria, calzado y marroquinería. Seguimos hablando del cuero, volvemos a la Expo Cuero 2015 para quedarnos con otro testimonio de un cordobés, un emprendedor que también estuvo en el evento. Para nosotros ha sido una experiencia muy importante como emprendedores de Córdoba, de la cual hemos sido muy bien recibidos, muy bien atendidos. Nos han brindado muchas cosas importantes que posiblemente en otras ferias no se atiende la gente de la misma manera. Es muy importante la atención que tienen, la ubicación que nos dan a las personas que venimos de afuera, con muchos sacrificios estamos aquí y de la cual estamos muy agradecidos por la gente que nos ha recibido, nos ha recibido muy bien. La primera vez que nosotros estamos aquí en Expo Cuero y esperemos que sean muchas veces más las que tengamos que venir, que seamos invitados y esperemos que nosotros hayamos dado la importancia que esta feria tiene para que esta feria siga en adelante con la cantidad de emprendedores que vemos aquí y que toda esta gente ha sido bendecida con el trabajo que tienen. Creo que es una maravilla el trabajo de lo que hacemos artesanía nosotros en Cuero, para nosotros es muy importante. Entonces, todas estas posibilidades que nos den es importante para que nosotros podamos crecer como emprendimiento familiar que tenemos cada uno de todos estos emprendedores que estamos aquí.